Una señora llamada Sobeida Rodríguez se me acercó pidiéndome que quería que nosotros permitiéramos poner una estatua de San Pío frente a las Mercedes. Yo le pedí a ella que esa estatua quedaba mejor en San Lorenzo de Brindis, que era la casa de formación de los carayos capuchinos. Ella dijo no, porque yo quiero que la vean los turistas que vengan a la República Dominicana para que vean que San Pío también está aquí en la República Dominicana. Es la familia Maruotti. Ellos regalaron la estatua y fue instalada el 22 de enero del año 1998. ¡Gracias!